Jeff Corbett, ¿qué esperas ver en la carrera de hoy? Oh, creo que será fantástica. Estos corredores... ¡Oye, McQueen! ¡Gana una por los veteranos! Con gusto, Jeff. ¡Hola, compadre! Hola a todos. ¡Latritas! Hola, Sal. ¿Estás listo? Sí, sí. Como nunca. Oye, hoy tendrás un gran día. Y no importa lo que pase, me fijaré en el siguiente novato y olvidaré tu existencia. ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Wow! ¡Qué lindo disfraz! Una foto juntos, ven. ¡Qué gusto conocer a mi fan número uno! ¡Ay, qué increíble! ¿No es tu fan, Storm? Hola, campeón. Oye que luego de hoy vas a vender guardar fans. ¿Es cierto? Anótame para la primera caja, ¿sí? Ellos le dijeron que vivía el retinance. Pero no lo decidieron. Quiero que me pasó a Boca. Más bien. Pero sería inútil regresar y hacer lo que siempre hago, ya no funciona. Entonces hace un cambio, algo inútil. No lo sé, San y yo... No temas al fracaso, teme que la oportunidad no exista y todavía la tienes. ¿Bien? ¿Letrinas? ¿Letritas? Sí, mate. Lo haré. Yo decido cuándo. Yo decido cuándo. Yo decido cuándo. Yo decido cuándo.